Hermanos, Hermanos y hermanas, pasen bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal. Su canal es Televida, el canal católico de la familia, y su escuelita, la filiación divina. Hoy lunes, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, media hora con Jesús. Jesús en tu hogar, para bendecirte, para llenarte de luz, para hacerte partícipe de su paz, de su alegría mesiánica, de su palabra, de su plenitud de Dios. Aprovecha, hermano y hermana, esta presencia adorable del Salvador. Sabemos una consigna de nuestra escuelita. No hay tiempo para perder el tiempo. El tiempo es posibilidad de ser, el tiempo es para ganar la eternidad. Y realmente, si hay un tiempo hermoso, sublime, trascendente, en la vida de un ser humano, es el tiempo dedicado a la oración. Es el tiempo para estar con Dios. Es el tiempo para estar con nuestro Salvador, o bien con su Padre, o bien con el Espíritu Santo. Aprovechemos el tiempo, hermanos y hermanas, este tiempo de gracia, este tiempo de plenitud, este tiempo de adoración, donde el Dios vivo y verdadero llega a tu hogar materializado en un pedazo de pan. Dios se hace materia. Dios se hace una cosa. Es el misterio del amor de Dios. En Jesús, hombre, se hace un ser humano. Pero en Jesús, pan y vino, se hace cosa. ¡Wow! Pero Dios es Dios. Todo lo que Él hace es bueno. Y ahí está Jesús. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Dijo el eterno amado en la última cena. Aprovecha su presencia, adóralo, y pídele a Jesús que limpies tu hogar de cualquier contaminación, sobre todo de la contaminación del pecado, que se lleve cualquier contaminación a través de la tecnología, que limpie tu hogar de cualquier contaminación de brujería, que limpie tu hogar, que tu hogar sea una reproducción de su hogar. En lugar de Nazaret, luz, paz, amor, alegría, conexión, conciencia, alerta, cumplimiento perfectísimo de la voluntad del Padre. La Biblia ilumina tu vida. Hoy, lunes, el texto sagrado nos ilumina con Juan 7, 43. Juan, capítulo 7, verso 43. Hoy, la Biblia te ilumina con esta palabra que dice, se originó, pues, una disensión entre la gente por causa de él. Ya, hermanos y hermanas, pues, en el Evangelio de Lucas, Simeón profetiza a María Santísima que Jesús será una una bandera discutida, una bandera que va a provocar precisamente división, escándalo entre los suyos. capítulo 2, el verso 33, y siguiente leemos en Lucas. Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él. Simeón les bendijo y dijo a María, su madre, este está puesto para caída y elevación de muchos en Israel y como signo de contradicción. Signo de contradicción. Y vemos hoy la gente dividida. Hay una división, una disensión con respecto a la persona de Jesús. Uno que es bueno, que es el Mesías, que es el Cristo y otros que es un impostor que está poseído por el diablo. Recordemos en el capítulo 3 de Marcos estos tres grupos hostiles a la persona de Jesús. Los fariseos, los herodianos, que planifican su muerte, su propia familia que dicen que está loco y los intelectuales que está poseído por el diablo. Este Jesús, hermanos y hermanas, el Hijo de Dios, el Salvador, el ser humano más noble, más bueno, más santo que ha tenido la humanidad en su historia. Desde el inicio de la humanidad hasta el fin de la humanidad, del primer Adán hasta el último Adán, desde la primera Eva hasta la última Eva, no ha habido ni habrá un ser humano tan bueno, tan tierno, tan dulce, tan amable, tan maravilloso, tan compasivo, tan serviciar, tan humilde, tan puro, tan casto como Jesús. No habrá tan sabio, inteligente, y por qué no, bello, Él es la plenitud de la belleza humana. Y sin embargo, fue un signo de contradicción. Por eso, hermanos y hermanas, siempre digo y me repito, cuando seamos criticados, vilipendiados, humillados, golpeados, triturados, no nos quejemos, ya lo hicieron con Jesús. Bien, hermanos y hermanas, que Jesús sea para nosotros luz, lo que es, Jesús es luz, Jesús es vida, Jesús es salvación, Jesús es la paz. Abrámosle el corazón y esforcémonos día y noche por ser como Él, Jesús. y ahora lo tenemos presente en la humildad de este pan. Y con el corazón bendito de su madre, lo adoramos en espíritu y en verdad, diciéndole. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, hoy lunes dedicamos la constelación de amor al Padre Eterno, pero hoy lunes no vamos a hacer la constelación de amor, vamos a dedicarle un espacio un poquito más prolongado, sabemos que nuestro tiempo es muy corto en este programa, para hacerle una súplica al Padre Eterno, la súplica de un hijo, de un niño, de una niña, una súplica inspirada en el gran orante, en el gran místico del Antiguo Testamento, Moisés. En el capítulo 33 del libro del Éxodo, en el verso 18, hay una hermosa súplica de Moisés a Yahvé Dios y la súplica es la siguiente, por favor, déjame contemplar tu rostro, por favor, déjame contemplar tu rostro. Nosotros, hermanos y hermanas, inspirados en este texto bíblico, hacemos esta petición al Padre Eterno, amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina, déjame experimentar tu ser papá, déjame experimentar tu abrazo, tu ternura, tu paz, tu amor, tu plenitud divina, que me constituya conscientemente en tu Hijo, en tu Hijo. Hagamos, hermanos y hermanas, esa petición al Padre Eterno, sumerjámonos, pues, en un profundo silencio, escuchando a Abba, bendito y alabado, y suplicándole al Padre Eterno, Padre, Padre, Papá, Papito, déjame experimentar tu paternidad divina. O bien, recuerdo una señora que me comentaba, una discípula de la escuelita, que se conectaba con esta otra petición, Amado Eterno y Adorado Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Cualquier perfección es válida, quédate con aquella que más te conecte. Amado Eterno y Adorado Padre, déjame experimentar tu paternidad divina. O bien, Amado Eterno y Adorado Padre, dame una experiencia mística de tu paternidad divina. Amén. Silencio. Amado Eterno y Adorado Padre, 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, que tú pongas en cada televidente, que tú pongas en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Jesús en ti confío 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 Jesús en ti confío